El miedo no se detiene. Pánico. Once años. Once años llevando el terror a la pantalla. Es hora de que conozcan cómo traje todos sus niños a la televisión. No fue fácil, pero el pánico siempre sabe cómo alcanzarte. Inicio. Pánico surge a razón de que el público buscaba un canal donde poder encontrar todos los géneros de terror que no existía en ningún canal. El nombre se pensó en miedo, se empezó en osferatus, en terror. Como todo, surge un nombre de lo más básico. Simplemente pánico. Alguien en su momento lo dijo. La verdad es que nos pareció muy buena la propuesta. Empezamos a conjuntar junto con los creativos algunos slogans. Y notamos que tendría mucho que hacer, mucho que dar más bien, este nombre en el canal. De ahí llegamos a la parte de su slogan. Bueno, todos tus miedos están aquí. Es la conjunción de todos los géneros y subgéneros de terror que solamente puedes ver aquí. Pánico. Encontramos una casa en la colonia Roma donde todo lo que conjuntaba la casa podía aplicarse para el canal. Una serie de producción, camarógrafos, creativos y copy. Nos dimos a la tarea de entender cómo era esa casa y en conjunción logramos hacer lo que ustedes están viendo en pantalla. La anécdota. Surgieron ciertas situaciones ahí dentro de la casa como que se nos movían cosas, se nos prendían de repente luces. Una cosa ahí un poco chusca en algún momento, pero sí que iba con el ambiente de pánico. Todos tus miedos están aquí. Cobró más sentido que nunca. Cuando decidimos crear la imagen de mi canal, la historia de un misterioso asesino serial acarició mis oídos. Un demente que coleccionaba fragmentos del cuerpo de sus víctimas y las guardaba en su horrendo refrigerador. Para conservar el aterrador momento que sufrieron antes de morir, congelando el pánico por siempre. Esos momentos fueron atrapados en frascos. Ese ojo de mujer con la pupila dilatada, retratando por última vez a ese asesino. La mano que intentó aferrarse a la vida. Ahora, lucen como un trofeo más en este estuche helado. Un refrigerador de los miedos lleno de pánico. Así como la colección de películas y series que son parte de mi acervo. ¿Lo sabían? Lo que viene. Para este 2023, tendremos estrenos de todo. El anime como siempre no podía faltar. Con Dusk Maiden of Amnesia. La historia de un fantasma que ha deambulado durante 50 años. Películas que han sido estreno en cine. Como El Descenso del Diablo. También tendremos películas de festivales como... Sitges Film Festival. El festival de horror de Venecia. Singapur. Berlín. Buenos Aires. Y por último... Películas de cine independiente. Asesinos seriales. Casas embrujadas. Fantasmas. Gol. Road Movies. Y más. Porque todos tus miedos están aquí. Pánico. El miedo no se detiene. Pánico. Once años.